Estamos teniendo un problema de política pública severo. Con la salud no podemos jugar ni limitar recursos. Es una prioridad extraordinaria. Y estas son de las cosas que este Senado tendría que estar ejerciendo en su control parlamentario. Máxime que se trata de niñas, niños y adolescentes. Y es un tema, por supuesto, de orden general. Se estima que aproximadamente 300 mil niños y niñas entre los 6 y los 19 años, 18 años, son diagnosticados de cáncer cada año a nivel mundial. Y en México se conoce ya como el cáncer infantil, como la primera causa de mortalidad para los niños entre 5 y 14 años. Y en su caso particular, para la sexta, para los menores de 5 años. Y esencialmente esto sí tiene un impacto diferenciado por ingresos.